Luis Sánchez Colín, adelante. ¿Cuál es la recomendación que nos tienes del doctor Jesús Sánchez Colín? Buenos días para este regreso. Buenos días al público. Para este regreso a la normalidad de las empresas, ¿qué recomendaciones haces? Bueno, hay que extremar precauciones, como se ha venido comentando. Bueno, yo creo que toda empresa en este momento ya debe de tener un plan, ya debe de tener capacitación, ya debe de tener todo lo necesario para este regreso y que no haya brotes en las empresas para que no vayan a ser cerradas nuevamente, ¿no? Entonces, sí, extremar precauciones, las precauciones y todo lo que ya se ha comentado. Y de acuerdo a cada empresa, debe haber alguna especificación de acuerdo a la actividad que se esté tomando o que se vaya a tomar, ¿no? Pero sí, seguir con las medidas y ser más estrictos con sus empleados, ¿no? Para que se puedan respetar todas las medidas que se hayan planeado, ¿no? Este, supervisión, y esto, ¿cómo se lo va? Pues con una supervisión constante de gente que se haya capacitado para este regreso. ¿En qué área hay que tomar extremar precaución? Bueno, mira, hay una pirámide de riesgo de cuáles son las áreas con mayor riesgo que otras. Entonces, por ejemplo, obviamente, la cuestión laboral, el riesgo más alto, que está hasta el pico de la pirámide, es el sector salud, ¿no? Bueno, pero la mayoría de los trabajadores de los otros trabajos están entre un medio, riesgo bajo e intermedio. Donde hay mayor riesgo son las áreas laborales donde se tiene contacto con el público, o con la gente, ¿no? Este, por ejemplo, en la recepción de algún lugar, es donde es un considerado un riesgo intermedio. Y la mayoría, la mayoría, obviamente, pues es riesgo bajo. Entonces, también se puede consultar esa tabla, viene en la página del CDC, donde viene la pirámide de riesgo laboral para COVID. ¿En dónde está, dices, la tabla? La tabla está en la página del CDC, del CDC de Atlanta, y también por ahí la Universidad de Sonora sacó una tabla parecida, ¿no? También se puede consultar donde se ven los niveles de riesgo. Y obviamente, como decíamos, el riesgo más alto es el personal de salud. Y aún en el personal de salud hay quien tiene el riesgo todavía más alto, ¿no? Por ejemplo, los anestesiólogos, los intensivistas, gente que está en sitios donde se generan más aerosoles. ¿Algo en lo particular, es decir, a las empresas? Porque la movilidad va a aumentar en las calles y a ver el contacto. Esto va... Vamos a una nueva normalidad, pero con una nueva actividad también, Jesús. Sí, sí, hay algo muy importante que se acaba de decir acerca de la movilidad. La Secretaría de Salud aquí del Estado sacó una página en su página web. Tiene unas pestañas ahí de estadísticas, ¿no? De estadísticas. Entonces, ahí se ve en esa página y en esas gráficas cómo a partir de abril empiezan a subir los casos, pero en mayo es donde empieza el pico, el aumentar más en forma de proporcionar los casos. Y hay una gráfica ahí donde está la movilidad. Y también la movilidad a partir de mayo empieza a aumentar. Empiezan variaciones hacia arriba, un poco de variaciones hacia abajo. Entonces, sí, las empresas que sean estrictos en los filtros, que sean estrictos con sus trabajadores y que sean también muy estrictos antes y después de entrar a su trabajo. Y esto se logra con una supervisión constante. Entonces, sí, esa recomendación a las empresas, que sean estrictos de acuerdo a... Obviamente también respetando los derechos del trabajador, todas esas cuestiones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero sí que pongan mucho énfasis y también énfasis en identificar los probables casos para poderlos canalizar y incluso que no entren a las empresas, que se vayan a su seguridad social para que sean checados en los filtros correspondientes que hay en cada institución de salud para poder checar y recibir este tipo de pacientes. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Jesús. Algo que te preocupa en lo particular y que digas, a ver, que pueda suceder con este regreso. No sé. Bueno, que la población se siga relajando y que se sientan más libres y que no se respeten todas estas medidas y que sigan aumentando la capacidad. Se siga o se llegue a saturar la capacidad hospitalaria. Escuchábamos al doctor Serrato que ya están al 75 por ciento. Algunos hospitales privados ya están llenos, que es un escenario que no queríamos y que no queremos que haya esa saturación. En cuanto a la cuestión de que vamos a trabajar más el personal de salud y todas esas cuestiones, bueno, pues es nuestro trabajo. Pero sí que la población que busque atención, que no tenga dónde atenderse. Porque también no se atienden solo pacientes COVID en los hospitales, como se ha dicho, también se atienden a otro tipo de enfermedades. Entonces, esas son las situaciones que no se respetara, que aumentaran más las hospitalizaciones y que llegara el momento en que un paciente que necesite una atención no la vaya a recibir en tiempo y forma. Bien, pues ahí está. Jesús, te agradezco mucho y te pido mantenernos en contacto porque esto, insisto, apenas empieza y todavía falta mucho por ver. Gracias y buenos días. Buenos días a todos. Recomendación. Voy con...